¡Ey! ¡Mira como pita! ¡Venga peña que es topita! ¡Pita! 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 ¡A pitar! ¡Ey! ¡Mira como pita! ¡Ey! 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 ¡Venga peña que es topiva! ¡Vamos! ¡Venga, viña, que nos vamos! ¡Venga, viña, que subimos! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga! ¡Venga! ¡Apidá! ¡Venga Peña que estúpida! ¡Venga! ¡Apidá! ¡Apidá! ¡Venga! ¡Venga! ¡Apidá! ¡Venga! ¡Apidá! ¡Venga! ¡Apidá! 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 ¡Apidá!